Música Bueno, pues estamos aquí en el área recreativa del Cabriel, que aquí precisamente es donde se hace la bajada de las maderadas de cofrentes y bueno, pues estamos aquí con estas tres compañeras que vienen hoy con el programa de la Diputación de Valencia de Igual la Inclusión. Y bueno, como acabamos de parar un poquito ahora, después de toda la ruta por el volcán y todo esto, primero preguntaros, Carla, ¿cómo os habéis enterado de este programa? Pues realmente fue interesante porque a través de la página de la Federación, buscando actividades para poder hacer los fines de semana, encontré estas rutas que se ha juntado domingo con una interesante visita a todos los lugares de la comunidad valenciana. Justamente con esta idea de poder salir y conocer la naturaleza, les comenté a mis amigas que se animaban en algún día a venir. Bueno, Italia, ¿y a ti qué te ha parecido? No hemos acabado aún, ¿eh? Queda el postre final cuando lleguemos a cofrentes, al castillo. Pues es una ruta muy bonita, bueno, es muy chula, nos ha agradado mucho, es un trayecto prou accesible, fácil y agradable, y además, como teníamos el guía que nos explicaba las cosas, pues genial. Y lo que queda ahora, que es el dinero y ver el castillo, completa el día y hace que sea una excursión completa y muy chula. Muy bien. Y bueno, para acabar, sabeu que en este programa de rutas de senderismo en la Diputación trabaja en el tema de igualdad. ¿Qué os parece o qué os parece o qué podríais hacer o qué pensáis que se podría hacer para que la mujer esté más presente en este mundo de los deportes de montaña de senderismo? A ver, yo creo que la dona a poc a poc ya se va clavando dentro de estas activitats, sobre todo el senderismo, que es una actitud de capacitación en familia, cada volta está más arraigada. Así que es de ver, es que mira, nosotros nos hemos enterado por ella y nosotros hablaremos muy bien. Al final, el boca a boca de estas cosas va fomentant que la gente cada volta venga más y la experiencia ha sido muy positiva, por tanto, seguro que nosotros lo haremos difundir y hará que cada volta venga más gente. Yo creo que es una iniciativa muy buena, que la igualdad tiene que estar presente en el nuestro día a día y que cosas hagan y se han ido en adelante por la gente, por el boca a boca. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y se n'anemos a cofretes. Que acabemos el dinar. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias.